Estamos con La Pulpa, ellos son Daniel, yo soy el encargado de las máquinas aquí en La Pulpa Hola, yo soy Nico, soy el baterista y el coreógrafo espiritual de La Pulpa Hola, yo soy Icaro, soy vocalista y me gusta contonear las caderas Bueno, nos gustaría que nos cuente un poco acerca de su trayectoria musical Nosotros arrancamos hace muchos años haciendo música juntos Hoy falta uno de nuestros integrantes, que es el guitarrista Se llama Quique, pero está aquí acompañándonos desde la distancia Y arrancamos a hacer música hace mucho tiempo porque somos todos hijos de distintos padres Pero de la misma madre, así que desde muy prematuros momentos de nuestra vida Arrancamos a tocar instrumentos, a explorar con los sonidos Luego empezamos a pasar por las máquinas, los cables, tocamos con frutos durante un tiempo Hicimos unos aparatejos que se llaman los frutoides Y esto nos llevó a construir discos, a construir un show musical y visual muy poderoso Y a viajar por distintos lugares del mundo Por el festival South by Southwest en Estados Unidos, el FIMU en Francia Hemos hecho un par de giras entre China, Japón y Corea estos últimos dos años Y algunos lugares de Colombia donde nos hemos pegado unas buenas parrandas electrizadas Ahora vamos para el Cojachela, donde queremos verlos a todos meneándose hasta que se exploten Bueno, hablando un poco de Cojachela, nos gustaría que nos contaran ¿Qué los motivó a presentarse en este festival? Bueno, pues con Cojachela nos encontramos un poco de casualidad Porque Quique, el otro miembro de La Pulpa Él tiene otra banda con la cual somos muy amigos y somos básicamente familia Que se llama Mil Marías, que a propósito también van a estar en Cojachela Y como moviéndonos entre ambos, encontramos como pues a la organización de Cojachela Nos invitaron y entonces dijeron, bueno, pues si vamos a traer a una, traigamos a la otra también Entonces por eso vamos a estar aquí en Cojachela meneando las caderas ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes traen para este festival? Bueno, nuestra principal propuesta es el Chucuchucu Digital Que evoca un poco ese contoneo dulzón y provocativo del cuerpo Es una onda futurista pero también piscinera de Melgar y de Tocaima Entonces es caliente pero también lleva muchos, muchos elementos digitales Esa es la propuesta que traemos Bueno, por último, cuéntenos por favor sus redes sociales Para que todas las personas que quieran seguirlos Pues lo puedan hacer a través de las redes sociales Bueno, pues nos encuentran en básicamente todas las redes En Twitter, en Instagram como La Pulpa Raya al Piso También nos encuentran en Facebook y en Youtube como La Pulpa Fónic Bueno y finalmente cuéntenos a qué horas va a ser su presentación Vamos a estar tocando a partir de las 5 de la tarde del domingo 18 Ese momento misterioso en que la tarde se empieza a volver noche Y los cuerpos empiezan a sobrecalentarse A tirar sudores y olores y farra y explosiones Pues ahí nos vemos a las 5 de la tarde del domingo 18 Es la hora en la que no se entiende si la gente está borracha o está arrepentida Si está vestida o si está en pelota Allá nos vemos Bueno, ya saben, 5 pm del domingo, los esperamos